En realidad todo el mérito de todo lo que vamos a hablar ahora que está vinculado con cultura es de ella y de todo su equipo de cultura, así que bueno, eso ya le llegó el momento de la jubilación así que bueno, está vacante ese puesto y por carta orgánica me toca subrogar el cargo así que bueno, acá estoy haciéndome cargo de la situación. A cargo de la situación y con muchas actividades de por medio que ya están organizadas y que también empiezan a desarrollarse, ¿no? Esto esperado mitad de febrero donde las actividades van a ser muchas. Sí, quiero aclarar algo, las actividades ya empezaron, el día 8 de febrero empezaron las primeras actividades hay actividades del sector público y del sector privado, del sector público se han juntado 3 secretarías con un trabajo integrado de equipo, cosa que no pasaba frecuentemente pero eso está muy bueno porque la verdad que las propuestas han sido muy diferenciadoras y muy integradoras ha sido la Secretaría de Gobierno con todo lo que tenga que ver con los barrios, las chayas, barriales todos los espectáculos, bueno el espectáculo que hubo en el Parque Alquiroga la Secretaría de Cultura con todas las propuestas que tengan que ver con la parte cultural y el rescate, digamos, de la historia de la parte teatral o dramaturgia y de todo lo que tenga que ver con esto, de las noches de comadres y compadres y la Secretaría de Turismo que salió con todo lo que tenga que ver con las actividades en los atractivos turísticos, que ustedes lo saben, Casa de la Puna, Pueblo Perdido con todo lo que tiene que ver con las comunidades originarias, todo lo que surgió o sea, lo que era la tradición prehispánica como la historia del carnaval, como el entierro, el desentierro y bueno, toda la actividad de copleras, la pachamama, bueno, todo lo que se vive en ese momento o sea, lo que quisimos sobre todo y quiero rescatar es buscar actividades obviamente de diversión porque el carnaval es eso, o sea, es abrir, es vivir un momento alegre donde se juntan todas las clases sociales sin ningún tipo de diferencia toda la gente que tiene ganas de aportar a ese momento tan especial del año pero sobre todo rescatar las tradiciones catamarqueñas que es algo que nos hemos planteado desde el municipio Pero Inés, uno siempre piensa, desde Turismo y desde Cultura se está trabajando para mostrar un poco lo que es la ciudad hablando de San Fernando del Valle de Catamarca pero también es importante rescatar que el trabajo se hace para que la gente de acá del Valle disfrute de todas las actividades que se pueden ofreciar Totalmente, para nosotros el principal turista es el residente nosotros hacemos turismo para el catamarqueño en primer lugar después eso, el turista, y así se construye el turismo uno tiene una idea equivocada de que el turista es el que viene a disfrutar algo pero no sale por arte de magia el turismo el turismo es la expresión cultural, paisajística, productiva que tiene un lugar que se la muestra el turista de una forma especial o sea, nosotros hacemos turismo, cultura, deporte todo lo que se hace en el municipio, principalmente para el residente catamarqueño en este caso también, me olvidé de comentar, participa el sector privado no solamente con las chayas que se hicieron a nivel privado sino también, por ejemplo, esta noche, la noche de Comadres aparte del espectáculo que se ha planteado y de las actividades que ha planteado Cultura también están trabajando bares, hay bares en la Ilía que se van a incorporar con promociones especiales para que terminado el evento todas las comadres, amigas puedan ir a disfrutar lo mismo que se hizo el jueves pasado con la noche de compadres que eso no hubo espectáculo, pero sí hubo un encuentro de compadres, de amigos, como sea, se suelen hacer los jueves pero con promociones especiales o sea, que el sector privado en la parte de establecimientos gastronómicos también está colaborando, lo cual es un logro importante que todos nos juntemos en pro de este momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!